En este programa, vamos a aprender acerca de la energía cinética. ¿Qué es energía cinética? Energía cinética es la energía del movimiento. Todas las cosas que se mueven tienen energía cinética, desde los diminutos átomos hasta los grandes planetas. Cuando algo está en movimiento, tiene energía cinética. Existen dos tipos básicos de energía cinética, la energía del movimiento y la energía potencial. Cuando un golfista extiende sus brazos para balancear el palo de golf, crea energía potencial en el punto más alejado hacia atrás. La energía potencial es energía almacenada en espera de ser utilizada. La energía potencial se convierte de nuevo en energía cinética cuando el palo se lleva hacia adelante. La energía cinética de la oscilación hacia adelante se transfiere luego a la pelota en forma de energía cinética en el impacto, y la pelota se pone en movimiento. Hay diferentes tipos de energía cinética. Existe la energía mecánica. Cuando corres, examinas o mueves cualquier parte del cuerpo, estás utilizando energía mecánica. Cualquier energía que mueva un objeto es energía mecánica. La electricidad es energía cinética. Aunque no puedas verlo, las partículas cargadas se mueven en los conductores. La energía solar es energía cinética. La energía solar es el calor y la luz que produce el sol. La luz se mueve a través del espacio y llega a la Tierra. Otro tipo de energía cinética es la energía sonora. El sonido es una vibración que viaja en ondas. El sonido es energía que estimula nuestro sentido del oído. La energía cinética es la energía del movimiento. Cuanto más rápido se mueve un objeto, más energía cinética se produce. Ahora que entiendes mejor la energía cinética, piensa en lo siguiente. Cuando alcanzan los trenes de una montaña rusa, su máxima energía cinética es en la parte superior o inferior de la pista. Piénsalo bien.